a fuego con la dictadura continuamos con más noticias de cuba no olvides suscribir continuamos con más noticias de cuba no olvides suscribirte a nuestro canal vamos a estar pasando una directa de roxana ébora es importante que escuchemos la denuncia que tiene roxana en estos momentos ya que ha recibido una llamada de pupito en sí preso político denunciando la muerte de un preso que murió por falta de atención médica y medicamentos en cuba escuchemos a roxana de una denuncia que es recibido hoy de un preso dentro de cuba pupito en sí es un cantante y compositor contestatario está preso por política ahora mismo en la provincia de la habana en la 1580 pupito me llama y me deja saber que un señor mayor acaba de morir hoy en la prisión por falta de medicamento y falta de atención médica los presos en cuba viven en condiciones infrahumanas los presos en cuba no se les da a las medicinas correspondientes y no se le da siquiera la alimentación que le corresponde dar a un ser humano el señor no era un preso común político era un preso común pero igual lo sentimos sentimos el dolor de cada preso que está en esa isla cárcel bajo ese régimen genocida pupito en sí me dice que él ha bajado de peso por falta de comida también que hay en la prisión el día de hoy no dieron arroz dieron puré de papa no hay arroz para los presos he tenido otras quejas también en santiago de cuba donde me han dicho que los presos unen toda la comida que le llevan la gente de la visita a sus familiares y aunque sea apoyo un pescado o lo que sea la una en toda para compartir entre ellos porque están pasando las condiciones más críticas que puede pasar un ser humano en el mundo dentro de las prisiones castristas a los familiares de los presos políticos los exoto a que no se queden callados inclusive de los presos comunes que no se queden callados que denuncien en las redes que el mundo entero sepa que en cuba hay una dictadura genocida que está matando a su familia dentro de la prisión no se queden callados no les crean en la seguridad del estado no le cojan miedo denuncien recuerden que ese es tu hermano que está allí que ese es tu primo o tu hijo no lo abandones no lo dejes por miedo vence tu miedo y denuncia al mundo y que el mundo entero sepa que en cuba hay una dictadura genocida que está matando a los presos y al pueblo de cuba libertad para los presos políticos libertad para pupito en sí libertad para todo el que piensa diferente a ese comunismo porque no es obligado pensar como ellos porque ciertamente ellos son los que están del lado mal de la historia libertad para todos los presos políticos y abajo la dictadura díaz canel y todos los chibatones y todos los de pcc un día tendrán que pagar por toda la sangre que tienen en sus manos en la 15 80 hubo un muerto más por culpa del comunismo que hay en cuba compartan gracias por estar esta directa es muy importante para mí ustedes saben que el amarrero nunca sube platos de comida que el amarrero nunca sube fiesta porque no voy a fiesta para mí hasta que cuba sea libre no hay fiesta nunca he subido comida que yo como ni que yo hago porque me duele hay muchos niños hoy por hoy que no tienen comida pero lo de hoy era muy necesario porque hay personas que están pensando que el amarrero es una muerte de hambre que me estoy arrastrando por los suelos y que estoy mendigando comida y eso no es real yo nunca me he indicado comida porque me siento suficientemente fuerte no olviden suscribirte a nuestro canal pero esta directica es para una persona muy especial tengo aquí a mi lado una madre cubana de cinco hijos ella está presentando una enfermedad en los senos yo le pedí de favor no me gusta hacer mucho esas cosas pero sí porque no me gusta pedir sin que vean un rostro porque yo no pido para mí no pido para mí gracias a estas personas por estar compártan mi directica denme muchos likes muchas reacciones y compártan la directa para que lleguen muchas personas yo tengo muchísimos seguidores y tengo personas que me apoyan y me ayudan en el momento que lo necesito como me lo han demostrado hasta hoy esta personita que yo tengo aquí a mi lado es una madre cubana que vive aquí detrás de mi casita tiene cinco niños una madre luchadora guapiadora ha salido adelante hasta hoy con sus niños nunca ha pedido nada pero en este caso tiene una enfermedad es bastante grave esa enfermedad tiene una enfermedad en los senos y hago esta directa para que mis seguidores me apoyen y me ayuden con medicamentos vitamina E necesita vitamina E de urgencia necesita pastillas para el dolor energésicos para el dolor necesitamos que nos ayuden por favor yo nunca he pedido nada para mí he pedido a veces para mi niñito y gente que me han ayudado muchísimo en este caso quiero ayudarla yo estaba pidiéndole a todas las personas que tenían un teléfono y necesitaban un medicamento que hicieran lo mismo que hacía yo que se pronunciaran en las redes pero en este caso esta madre cubana valiente que tengo a mi lado no tiene teléfono no tiene condiciones para ella hacer esta directa y hacer este pedido yo pido encarecidamente a las personas que me apoyan que por favor me ayuden me colaboren con vitamina E necesito de urgencia vitamina E ella tiene una enfermedad en sus senos y necesitamos que nos ayuden y nos colaboren con medicamentos para el dolor para aliviar su dolor y necesitamos vitamina E compartan esta directa por favor es bien urgente que nos ayuden con eso y que nos llegue pronto ese medicamento el desdolor es mucho más importante pero la vitamina E la necesita gracias a todas esas personas por estar no veo muchos comentarios por acá no veo relaciones por acá pero yo sé que más quizás sea hasta la conexión tengo nueve personas aquí a la vista pero comparten la directa y háganla visible para que se pueda resolver el problemita de ellas por favor Cuba está en un estado crítico los niños no tienen medicamentos no tienen comida, no tienen de nada ustedes lo saben ya yo no estaba pidiendo nada en las redes para nadie siempre dije que el que tuviera un problema que saliera a pronunciarse en las redes y a pedir no tienes el valor de salir a buscarlo en otro lugar pídelo en las redes sociales y haz visible tu situación en las redes sociales pero en este caso ella no tiene un teléfono es mi vecina la quiero ayudar con la ayuda de ustedes no olvides suscribirte a nuestro canal ella es una madre cubana de cinco niños y necesito ayudarla tiene una enfermedad en los senos como ya repetí y necesito que me ayuden con eso no estamos pidiendo mucho a todas esas personitas que me puedan ayudar y que me puedan colaborar que se comuniquen conmigo por el privado y entonces que me ayuden por favor realmente esta madre lo necesita disculpenme en el videito del mediodía yo estaba preparando un pulpo que me mandaron del exterior comida refrigerada me lo mandaron y yo nunca lo había comido primera vez se lo sugiero que lo coman que es muy rico, muy sabroso yo nunca había subido platos de comida porque eso me da mucha tristeza yo no hago estas cosas pero lo llevaba porque yo quiero darle no quiero que nadie esté pensando ni está diciendo en las redes sociales de que el amarrero anda mendigando comida de que el amarrero tiene que salir a pedir comida que la gente de afuera que me manden comida para yo poder vivir y para yo poder comer me siento lo suficientemente mujer me siento lo suficientemente fuerte para mi comida salir a buscarla a la calle y cuando no la tenga yo sé donde tengo que ir a buscar yo sé donde tengo que ir a llevar a mis niños a que coman cuando yo no tengo la comida yo si no me quedo callada cuando mis hijos no tengan comida yo los voy a llevar a comer donde tengan que salir a comer pero sin comer no se van a dormir gracias a todas las personas por estar compartan esta directa por favor a esas personas que me quieran ayudar de corazón que me ayuden se lo pido encarecidamente a las personas que están en el exilio que me quieran ayudar perfectamente bien a todas mis amistades el que me quiera ayudar estamos haciendo una obra social hoy por hoy con una madre que realmente lo necesita hola Mariela Cruz bendiciones para ti tengo poquitas personas aquí en la directa no sé que es lo que está pasando pero igual comparten la directa yo sé que se hará visible no voy a volver a repetir lo que ya había dicho si me pueden colaborar ayúdenme con ella por favor lo estoy haciendo sinceramente porque realmente lo necesita y ella no puede hacer este pedido porque realmente ya no tiene teléfono sino porque ya saben la postura del amarrero al que le duela que grite al que le duela que salga a lucharla que salga a exigirla porque Cuba no es del amarrero ni de cuatro que salen a pedir en las redes sociales y en las calles porque también he tomado las calles Cuba es de todos los cubanos y la libertad depende de todos no solamente de nosotros Carlos Martínez ay mi vida ay mi amor no te puedo no te puedo no te puedo cargar con todo mi amor no te puedo cargar con todo no olvides suscribirte a nuestro canal buenas noches odales días bendiciones para ti te quiero mi hermano un beso grande de Pinar de Río bendiciones Ezequiel Yaremi bendiciones para ti mi vida gracias siempre por estar ahí